Mi nombre es Marcelo Martín Burgos, soy escultor y director. Mi trabajo está totalmente relacionado con la infancia. Desde siempre, mi refugio fue el dibujo. Pasé los primeros años de mi vida los más formativos, viviendo con mi familia en un orfanato porque mi padre era el director. Aún hoy, mi hermano y yo seguimos recordando cosas de aquellos años, de aquellos huérfanos que eran nuestros amigos. La infancia de estos niños, todo el ambiente, era de una profunda melancolía y estos seres que dibujaba y que ahora esculpo son entes protectores, entes que me protegían de esa melancolía. La mayoría de mis esculturas las hago en este estudio con la ayuda de mi asistente Matías. Matías y yo podemos estar días enteros en silencio, lo que contrasta muchísimo con mi trabajo de director, donde casi lo único que hago es hablar. Un día de rodaje es muy caótico, muy intenso, pero es muy bonito y es una energía completamente diferente a la de la escultura y a la de estar en el estudio. La fundición de mis piezas en bronce se hace en Madrid, donde vivo la mitad del año. El proceso es de fundición a la arena y es una técnica que se ha mantenido igual desde el comienzo de la fundición en bronce, desde hace 3.000 años. El proceso es totalmente artesanal y lleva horas de pulido para conseguir esta superficie de espejo. En muchas culturas y religiones el dorado está relacionado con lo espiritual y lo sagrado y eso es un poco lo que la creatividad infantil es para mí. Son los años dorados, son años en los cuales la creatividad fluye sin ningún condicionamiento. No busco transmitir un mensaje con mis esculturas, sino quisiera más bien llevar a quien sea que las esté viendo a esos años de la infancia y recordarle que esas primeras memorias de nuestra infancia son sagradas, son doradas.